Este puto es tal ingrado, tío Venga, vamos ¿Queréis que vayamos a casa de Paolo directo? Sí, tira, tira A ver Delante, delante, delante ¿Delante qué? ¿Delante qué? ¡Sudamos, sudamos! ¡Sudamos, sudamos! ¡Que te calles! ¡Vamos directo a la casa! ¡Yuhu! ¡Wuhu! ¡Wuhu! ¡Camión! ¡Camión de tropas! ¡Camión de tropas! ¡A la casa! ¿Si estoy solo? ¿Estoy solo? ¿Pero qué os han hecho? ¡Pollas! ¡Sí! No, yo me he bajado para ir a por el camión de tropas ¿No estáis vivos? Salid en el OPI que está dentro de la casa, vamos ¡Esta en el sábado, no! Lo malo es que no está nada rojo Vale, viene infantería por aquí Voy a por él Acabais de marcar por tres zonas Voy a poner la alija arriba El camión de suministro se está retrocediendo a recargar Cubrid, chicos, que no entran en el edificio Oh, que tiro le he metido en la cabeza, tío ¿Estamos tomando un camión o algo, eh? Sí, no, es un BM-10 ¡Hostia! Voy a intentar bajar a poner un OPI nuevo Pero ahora mismo me revientan, eh Hostia, y me vio un T Hay uno en la planta abajo Quitando a Garry, son de defensa de casa 14 segundos Opión rojo, 8 segundos ¿El tanque está quieto? No ¡Hostias! ¡Qué susto me ha evitado, coño! Vale, gente ahí Aquí hay mucho Necesitamos ayuda en casa de Paolo Estamos aislados, eh Están viniendo A aguantar un poquito ¿Dónde? 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 ¡Tumbo! Aquí, es que estás al otro lado de la parte Munición de pepos, munición de pepos Viene el camión de sumnistro Camión de sumnistro Vamos afuera Vamos afuera Camión de sumnistro Marca G Por ahí viene Mira a ver si le puede dar Está justo ahí, eh Marco ahí Venga, tira ahí, corre Crío, crío Voy a hacer mi marca de Garry Encontrae algo por ahí ¿Dónde está? ¿Ve algo? Mata a uno ahí Negativo Tercer piso, muerto Cuidado por ahí ¿Dónde coño están, tío? Vale Es que no sean de coño están Yo creo que van a venir desde el HQ Hemos quitado dos Garry Ya no sé de dónde van a venir ahora Ni idea Escucho algo Escucho tanque, BM-10 No, camión de sumnistro Muerto ¿Dónde? Muerto, muerto Clopeto Aquí No, muerto, muerto Opis rojo, cuidado, Opis rojo Vale, vienen del HQ central Lo veo Vale Buena Cuidado que salió uno de allá Perfecto Muy buena Ahora vamos a mantenernos por aquí Voy a poner un Garry Y ahora Marcarme vehículos Un poco va a durar la partida, tío Sí Parece que sea desde la zona del siguiente punto Están tomando O sea que posiblemente Nos vayan a aparecer por la zona de movimiento Que será la HQ central Como he dicho, sí En mi cuerpo Joder, qué rapidito Nada, ahí bajando del punto Y ya está Catiusa Piran para el punto Bueno, señores GG No, 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 no Perdemos caso de Paulo No, dejaste de piedra Vale Vienen desde Vienen desde Nuestra parte trasera Están en el punto, eh Están en el punto, señores Punto de defensa No voy a tener en el edificio Black, ¿qué haces en otra escuadra? ¿Tiene hueco? Coño, él me lo ha dicho Gente en el edificio Gente en el edificio No han entrado en la casa, creo Hostia, sí, sí, sí Airhead, Airhead, Airhead Vale, ya vais Cora y Cristian a quitarlo Marcas hasta Sí, sí, ya están saliendo Airhead Larry Nada, si quieres subir aquí arriba Es por el medio Ok Vale, he matado a uno En el tejado de la casa Vale, vale, pues era ese Quien lo estaba bloqueando Era ese, sí Güey Os meto un lanzacohetes desde aquí A ver qué tal Estamos parando a disparar, tío Voy a intentar ponerme paralelo a vosotros A ver si lo pillan Hay un sniper en frente tuya Suministros en mi ping Suministros cayendo en mi ping Canario, canario francotirador Cuidado Cuidado por aquí Tomo, tomo, ven para que me haga de mí ¿Lo matasteis ese? Dime, dice No, que tenía gente pasando por ahí Lo intento, crío Sí, de por ahí, pero no sé dónde Al final de la calle, crío Al final de la calle mucho Dice, la hostia desde arriba Tiene que ser terrible Buah, brutal Vale, arriba, cuidado Cateosas Dios, Dios, Dios Buah, chaval De la que me he librao Creo que está muerto Creo Qué susto llevé Nada, hasta luego Crío, en esa calle peña, eh Ahí tienen algo, eh Algo tienen ahí Suministros cayendo en mi ping Ladios, no veo nada Pero sé que hay peña Por lo menos en la casa Que tiene a la izquierda amarilla Ahí hay algo Un vehículo debajo mía Oruga Sí, sí, en la casa izquierda Una oruga Vale, aguanta por si puede matar al conductor Va para ti, Ladios Va para ti Muerto, muerto Falta... Sí, sí, sí Ladios, vamos a destruirlo, vamos Está aquí He matado a uno aquí dentro de la casa, eh Tumbo, tumbo Ven hacia mi posición ya Dios, 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 Dios Me estoy matando Bajando Me han reventado al lado del semi Vale, estoy llevando Ponemos a chel en el semi Ah, vale, nada Hay que atacar la casa amarilla Me ha matado Voy con la titaque, entonces Sí Tiro Granada, Ladios Guille, Granada, fuera Cuidado, tumbo, eh Que hay gente en la casa amarilla Cuidado por G5, enemigos Perdemos casa de Pablo Perdemos casa de Pablo Se me lo ha destruido Hostia, hice Enmarca IT De infantería Viene... Sí que habías puesto las H, eh Y la puse, la puse Pero te cargaste el ormo Está ahí, el lado tuyo Entre tú y yo A tu izquierda Está muerto, está muerto Vale, abatido Tienen que tener un op igual O en G5 o G7, todavía A la derecha A la caída Eso, la quita Sí, me lo he cargado Tengo que tener más gente abajo Bueno, tío De granada, sí Por ahí te vas a poder Cuidado arriba, ¿sabes? Hostia, que tiro Me ha dado la gara Creo que es GG Hombre, tampoco es que hayamos podido hacer mucha... Porque no hemos tirado media hora defendiendo un punto Está muerto, está muerto, está muerto Estaba aquí Según salgo me avisa Yaku de que hay uno tal y me matan Y digo, no, no te preocupes Y me dice, joder, tienes un nombre como para una emergencia Hostia, que perdemos el punto O sea, que no lo capturamos Y me dice por acá Y misteriosamente no le he dado Ya le he dado Ese camión que se oye Satchel Satchel Ah, vale En mi casa hay gente, ¿eh? En ello Oh, ya era hora Bueno Gracias